Grupo Cero, Televisión. A esta tarea, hoy estamos aquí como tantas veces en las que nos recibieron con todo el afecto del que son capaces. Una hija de este pueblo se convirtió en el ángel gitano, que bailó y cantó en este mismo espacio, en varias oportunidades, acompañada por el autor de las canciones y su inventor, Miguel Oscar Menaza. Hoy nos acerca el motivo de hacerle un homenaje, porque ya no nos acompañará, puesto que ha fallecido el 25 de marzo pasado. Hemos venido aquí porque en este lugar él también plantó una semilla y queremos mostrarle cómo hemos crecido. Todos los que se presentan en este escenario esta tarde han sido producidos por la Escuela de Psicoanálisis y Poesía que Menaza creó en Madrid en el año 1981, o sea, hace 43 años. De la misma manera, él se fue también desplegando con nosotros en la medida que el tiempo pasaba. Algo es recordar que el tiempo es la vida de los hombres y que la vida de los hombres es el tiempo que pasa. Español, nacido en Buenos Aires, así consta en la portada de los libros, frase que encierra un reconocimiento de doble friación y un agradecimiento a esta tierra que lo recibió, que hizo de él un gran escritor contemporáneo y a la que recompensó con una gran producción escrita en todos los géneros literarios. Médico, psicoanalista, poeta, llega a Madrid en 1976 y corto fue el periodo de su establecimiento porque apenas llegado retomó su actividad como psicoanalista y como poeta. Al llegar ya tenía publicados sus primeros libros de poesía y su primera revista de poesía y psicoanálisis que se llamó Grupo Cero, Números Cero, Uno y Dos. En el año 1981 funda en Madrid la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, la editorial Grupo Cero, donde continúa con la publicación de sus revistas que en ese entonces sería el número 3 de la revista Grupo Cero. Después vendrían Apocalipsis Cero, El Indio del Jarama, Las 2001 Noches, revistas de poesía, aforismos y frescores. La revista de extensión universitaria es sucesivamente publicadas hasta llegar a este momento donde además se le suman las publicaciones de todos sus libros, como también las de todos aquellos de sus discípulos que supieron escribir siguiendo sus premisas. La creatividad encarnó en él y lo hizo múltiple. La pintura se apoderó de él con vigor en 1978 y realiza su primera exposición en 1982. Desde su pintura abstracta nos hablará de un realismo psíquico donde otra vez vemos emerger su concepción del mundo a través del campo que él inaugura, que es Poesía y Psicoanálisis. Su colección de pintura llega a un número casi de mil obras. Tocado por el cine, comienza su recorrido filmando cortos, que al comienzo son cortas secuencias, como los aforismos de sus 2001 Noches, donde la interpretación psicoanalítica es su forma argumental. Como argumentos son entonces interpretaciones psicoanalíticas. Luego pasará a escribir guiones que son llevados al cine, donde dirige y lleva a cabo la formación de los actores que integrarán en sus películas. De los cortos metrajes pasa a los largos metrajes, algunos de ellos premiados y estrenados en Río de Janeiro, Buenos Aires y Madrid. La poesía no lo abandona nunca y de ella escuchamos decir, rama madura de la poesía, algo que está ahí para ser tomado y que puede pasar desapercibido. Pueden pasar más de cien años sin que nadie descubra lo poético. El flamenco, como evocador de sus antepasados, lo lleva a vivir con el baile y el cante y en su homenaje inaugura el espectáculo flamenco, tango y poesía, que hasta el día de hoy está presente entre nosotros y que le dio la oportunidad de que sus poemas y coplas sean cantados por los compositores de su música, integrantes todos de la escuela que la armó y también bailamos, bailaron y lo bailaron. Y ahí la tenemos a Virginia, ¿no?, con su arte. También dejó grabados discos, como al sur de Europa, para que su voz no llegue como una lluvia serena de camellias encendidas, lecho lucial para los enamorados eternos de la canción, según dice él. El tango fue parte de su vida y se hizo parte de la nuestra. Bailo, comenzamos a cantar tangos y tomamos clases de canto y música que nos brindan mucho placer. veremos aparecer entonces una creación de E, que es la marquesa del tango, que nos llenará de ritmos y de letras. También aparecerán en escena Clemón, que cantará en sus canciones y sus poemas. También estará en escena Kepa Río, tocándonos la guitarra y musicalizando también canciones. También estará arriba del escenario Cruz y luego vendrán todos los otros alumnos de la escuela que se presentaron hoy a decir algún poema. Todo en su vida fue poesía. Y como vení poesía, como él dice, no necesita ni muchos ni pocos lectores. Ella se conforma con una hoja en blanco. Y si la hoja en blanco es la propia vida del poeta, mejor. Por eso escucharemos su propia vida en este recital de conmemoración. Él no está presente con su cuerpo, pero está presente en todos nosotros que somos su producto y los continuadores de su pensamiento. desplegaremos aquí una muestra de todo lo que nos dejó. Su poema, la letra de sus canciones que escucharemos cantar y tal vez tengamos alguna sorpresa, una proyección de alguna de sus pinturas o que aparezca su imagen recitándonos junto a nosotros. Bueno, ya veremos. Los espero dentro de un rato. Hasta luego. Gracias. 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 Al cumplir ochenta años A mi Jesús. No me acuerdo, no entendió. No me acuerdo, vulgar. Madre es que veo diferente y nunca me comí el coco hablando mal de la gente. Egonista nunca fui pero lo solo que pude nunca pude sentir odio y amar lo querido amar Hable todo cuanto puder, hasta el cansancio final. Tuve una guerra muy plena, publiqué setenta años, y un de más de mil cuatro me recibí de pedido, y que recibí cincuenta años. Mujeres, tuve hasta cien, hombres, tal vez tres o cuatro, tuve hijos míos y ajenos, tal vez cuarenta en total, amé a todos para igual. Y al que no se daba cuenta, lo mandaba con su madre, a tomar el biberón, para que aprendiera, para que aprendiera. Y después fui caminante, amante de las distancias, también nos no conoció, ni siquiera para el mar, ni siquiera para el mar. Ni en sueños me imaginé, recorrer a tales caminos, senté enferma por tu piel, muriéndose sin cuidados, muriéndose sin cuidados. Y alberta, pañales, gracias, lo decidí prontamente, estudiando en medicina para curar esa gente, y fui médico y coeta, y cineasta y canto. Y antes me traerán las piernas, no dejo de caminar, buscándome un camino, y poderme enamorar, y poderme enamorar. Al cumplir ochenta años, me cumpliendo vulgar, nación me veo diferente, y nunca me comienzo todo, a la mano amara de la gente. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver. Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán? Me escribirán los canes, don Juanesca, donde en progreso se comen los paisajes, escribirán acá en sus grandes poemas. Para que resuelven en mi locura, las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos, me darán un lugar conmigo, entre los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? hasta libertad Amar Quiero ganar conmigo Quiero ganar conmigo Que no quiero volver En tu vicio sencillo Quiero quedarme En mi casa En Madrid En mis amores En mis amores En mi casa 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 Buenas tardes Muy emocionada Muchas gracias a todos Por estar aquí Yo voy a leer Unos poemas Del libro Yo pecado De Miguel Oscar Poema 1 Lo he devuelto casi todo Solo me quedan estas pocas lágrimas Para llorar Para llorar Sobre los hombros Lo podrá tu deseo Lo podrá tu deseo Y si tu amor Y tu deseo No pueden El estallido Debe haberse producido Seguramente En tu corazón En tu cabeza En tu cabeza Repiégate Húndete en el mar Consejo 2 No hay que temer El mar es para todos En marea alta Dejarse llevar No hacer movimientos Contradictorios En marea baja Dejar librado todo A la imaginación Es necesario Que el mar sea navegable En todos los casos Consejo 3 Cuando llueve Hay que tener cuidado Con los ángeles Suelen caer pesadamente Sobre nosotros Cuando mojan sus alas No hay que tener piedad Uno solo de ellos Puede alegrarnos la vida Para siempre ¡Cantado! ¡Cantado! El libro Homores perdidos Los indios Toro sentado El visionario Uno Aquí Toro sentado Amante del silencio Miro el sol Es el atardecer Y sé que todo es efímero Vendrán eras atómicas Y arrancarán de cuajo Nuestro reino Del centro de la tierra El sol caerá El sol caerá Como un fruto podrido Como un pájaro herido En pleno vuelo Detrás de las colinas Veo Para el hombre Sangre y basura Un silbido helado Y nocturno Aquí Sentado Amante Toro del silencio Veo para el hombre Detrás de las colinas La muerte Siete Y vi Mi alma sumergida En el mortal veneno De la supremacía La visión transcósmica Una visión más allá De la vida Los abismos Las piedras Que embrutecían Y alegraban A la vez Nuestro horizonte Las más altas cumbres Los pájaros de fuego La cálida ametralla Y el alcohol Y nuestra propia manera De vivir Todo Contra nosotros Inmerso En semejante Y juvenil locura Inventé la belleza Y propuse Para los más ancianos La muerte súbita Tanta fuerza Quise imaginar Sería suficiente Para echar a volar Algunos hijos Algunas palabras Ocho Después de la masacre Se tieron cuenta Que nuestras mujeres También tenían El don del amor La gracia De saberse inmortales Y si digo Que ultrajaron Sus cuerpos O las sometieron A las más duras pruebas Lo digo por decir Porque nuestras bellas amantes Vivas durante cinco siglos Lo soportaron todo Y tuvieron Entre tanto Hasta el último hijo necesario Y transportaron Entre las mutilaciones De sus cuerpos Ocultas Nuestras pocas palabras Nunca fueron tristes En hijos y palabras Fue todo por venir Crecieron Como crecen Famosas Famosas Sudestadas Volcánicos Murmullos Crecieron Sin saber Amantes Del armonioso Fugo De los vegetales Y de sus propios Excrementos Fueron millones Aplausos Menaza El poeta Del tango Gracias. 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 Cumplir 60 años, camarada. Yo también fui camarada de la vida en la trinchera amable de la amistad y en la trinchera oscura de la muerte. Fui zanja hecha pedazos, quieta hoguera, carne que no sirve para nada, ni el amor, palabra abierta, plena, que no pudo fluir. Fui ese pedazo de adoquín sangrante, un tango que se baila solo en el vivir las vías del tranvía en la curva mortal. Un beso en el andén del tren perdido, estrellas aparcadas en un lejano cielo, un amor que al morir no existió nunca. Fui camarada de la tierra americana sembrando el porvenir de la palabra, poesía que en el futuro será el amor. Camaradas, todos juntos andados, luchando por las letras del pan, por la agonía en buenas manos. Luchando, camarada, todos juntos, por un salario justo si hubiera un amor recíproco que no lo hay. Historias que borran la memoria, dejando el cuerpo sin recuerdos, el beso sin sonido de los sueños. Soy de aquí, camarada, aquí mi vida, aquí mis plantas, mis lechugas, las cosas de la tierra en mis amores. Camarada, camarada del agua, siembro para ti frutas del tamaño de altas ilusiones, todos juntos venciendo a la tristeza. Camarada, mago de mi, mago de mi, ato al cuello del mundo el cinturón de ausencias del poema, camarada del cielo, lloro la soledad. Y también digo tener para los locos, los enfermos del alma, un camarada, bestia de amor descuartizada y sola. Y fui, el gran camarada de la noche, del otro insomne que no duerme y del mundo quiere cambiar el alma. Camarada de la bella mujer acróbata, la que se balancea sin cesar en el amor, cae y alcanza el ceniz. Y no diste palabra. Camarada, camarada de la mujer, que sin mirada, camina sin rumbo de un lado para otro sin poder entender por qué nadie la ama. Camarada del hombre trabajador, hierro para el amor, débil de futuro, alguien que ya perdió lo que no fue. Camarada del hombre, de la mujer trabajador y su destino, hacer del pan una verdad y del amor, un sueño entretejido entre las sombras. Fui, camarada, de la letra y la piedra, la letra que llega serena a la palabra, piedra perdurable del sexo del amor. Camarada, camarada, camarada de mí, fui denombrado como denombran las estrellas fugaces por uno de mis versos que no escribí. Fui, camarada ocioso de la muerte. La vigilaba, la vigilaba todos los días, pero en los sueños ella podía más. Buenas noches. Voy a cantar dos canciones de poemas de Pino Oscar Benazza, que es como música. Esta se llama Volver, volver, volver. Volver, 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 hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme hasta no poder más lejana soledad. Al lado por mis viciosas, aúdidas cadenas, me oculto para no ser el vuelo de los pájaros. El brazo de la muerte llegó por fin a la ciudad, viene del sur, dirán, es el poeta. Su amor a la mala guerra y llegó a la ciudad, acompañado de la muerte. Volver, 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 hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme hasta no poder más lejana soledad. Viste lo que fue morir, no fue nada comparado con eso, volver, 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 volver. Hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria. Hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria de ese canto. Hubo días y noches que no encontraba consuelo y los versos se agolpaban como caballos furiosos. En mis manos y de mi boca, brotaban las palabras como patatas de fuego, esos días, esas noches, donde la página escrita era el músico sobreviviente. Hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme hasta no poder más lejana soledad. Hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria. Hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria. Hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria. Hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria. Hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria. Hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria. Hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria. Hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria. Hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria. Hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria. Hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria. Hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria. Hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria. Hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria de ese canto, hundirme en la lujuria de ese canto. Con un hombre en los brazos, con las piernas abiertas, amante enloquecido del puñal, la mando sin razón. Y también soy del tango el obrero que roba, pensando en sus hijos, un tacho de pan. Soy del tango la noche, en la guerra de entre recas, el farol de la esquina ya no quiere alumbrar. No fue París, fue Buenos Aires, que me dio la fe, por eso no me asusta el movimiento. Hola, buenas tardes. Voy a leer un poema de Al Sur de Europa, que se titula Llegó la poesía y me dijo Un sí o bien un no me hicieron abrir nuevos caminos, abandonar caminos. Hasta que topé una noche con la poesía, me la pasaba volando de un lado para otro, según el capricho de mis tiernas amadas, que del amor solo sabían hacer el amor. La poesía me dijo consolvencia, para vivir, un hombre no necesita volar, menos aún de un lado para otro tras su amada. Un hombre debe tener los pies a la altura de los pies, el alma al alcance de una breve caricia, el sol sobre la tierra a la hora del sol, el cuerpo y la palabra cual ríos disponibles, y a la noche algún sueño, una historia de amor. Un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre, un hombre tiene como bandera la libertad, le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan, y ama, hace como que ama, pero no sabe amar. Un hombre, le dijo la poesía con severidad, un hombre sabe que morirá y no le importa, sabe que muere cuando escribe y sin embargo escribe, sabe que cada amor le mata y sin embargo se enamora. Un hombre, le dijo la poesía con severidad, un hombre sabe que no le mata, sabe que no le mata, sabe que no le mata, no le mata, ambición a volar, ama la ilusión de volar, sentir en ese instante que algún día. un hombre poesía es capaz de matar es capaz de comerse el corazón amado quitarse de la boca con asco un beso de amor y amar de sus cautivos amantes el dinero también una tarde cualquiera un hombre se deja acariciar por una brisa un aire, un sentimiento lo golpea en el pecho y el pobre hombre cayendo se enamora y hace como si tuviera sangre en las venas y salta y corre y se acaricia con frenesí y quiere entregarse totalmente por amor y ahí viene la poesía y lo encarcelan ¿me sigues poesía? del hombre hablamos es capaz de morir por ideales falsos capaz de hacer la guerra por casi nada dejar morir su otra mitad en silencio se mete en el centro del volcán del volcán y lo desafina quiere atravesar los océanos con su cuerpo tocar la inmensidad, el cielo con sus versos agujerear el vientre de la montaña, la piedra el hombre quiere llegar con sus latidos al centro desconocido de la tierra a la vida íntima de todos sus amantes quiere llegar al corazón de las cosas y se enamora poesía y se pudre como una flor al sol cuando alguien se muere o no hace todo muy bien muy bien al sur de Europa. Estoy contento de tanto haber amado, estoy contento de tanto haber amado, de tanto haber llegado al confín de los besos, contento de habernos abrazado por las noches envueltos en los vapores del silencio, al vivir orgulloso de la carne y el fuego, a la espléndida y loca pasión de las palabras, contento de levantarme una mañana con las pupilas húmedas manchadas por amor. Fue un siglo de locura, crecimos en todas direcciones, odio y amor se agigantaron, la pobreza llegó hasta la riqueza, la necedad y la bella locura poblaron monasterios, las enfermedades que produjo el amor, llegaron hasta el alma volando los silencios, en su afán de morir, el hombre inventó virus que atacan con fervor el pensamiento. Después, hay que decirlo, en el corazón de la música, este siglo se rompió la guitarra, el violín de las guerras fue lamento que, volando hacia los cielos, alcanzaba el dolor. La trompeta fue aullido, el aullido fue canto, hasta el saxo bramaba alguna piedad. Hubo tambores de locura de este siglo que explotaban sonando como esferas de luz. ¡Gracias! 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 prisionero soy de una larga condena porque la palabra no otorga libertad digo huella y huella se hace carne en mi arrugas con el tiempo dolores de la muerte huella te digo y existen los caminos huella de mil y al menos en soledad algún sendero algo habré conocido algún paso habré dado al comenzar huella de alma anuncia que el sueño terminó que viene el universo la mujer y el hombre que el mundo todo viene para hacer poesía y viene ahí la vida que se termina dijo árbol y el verde verdea toda mi soledad verdea el corazón de las mujeres ancianas con el centro del corazón de mi amada la esmeralda perdida que brilla en el silencio y cae hasta llegar a su verdad de mundo verde que se detiene para que el mundo se piense florecido húmedo inquietante verde de amor muriendo sobre la hierba digo decir que a los botones de catarata de mundo se hacen plena las palabras la mujer que nada en mi leía al hablar vio de pronto una luz en mi vida mujer decir mujer abrir ese destino ennoblecer el llanto encumbrar el amor poner las ceras en el andar del caminante sonidos de agua y pájaros en su cantar violín herido subiendo entre tus piernas digo violín amada digo violín herido y una unci de espectralaza de la hierba callada y quieta melodía desesperada abre tus ojos para agudo vacío del amor digo ferrocarril y viajo sin detenerme nunca haciendo siempre el ruido desde el oriente al sur y máquinas y obreros y fiestas de la endimia y muerte que en su destino nunca encontrarán tren de oeste y cruz que en la pradera una bala de plata atraviesa los ojos de la noche un caballo blanco muere el ser en el desierto y la mujer de los rizos dorado muere de noche caballos imaginar caballos atados a cinismos atrapados por la velocidad de liberarse y volar caer como las piedras de montaña al río llegar al fondo de las cosas sin dejar de caer digo cerdo lombriz serpiente y pájaro y el sexo se deslumbra de cinismo habla pierna habla pierna y habla dice del mar cosas como verdes azuladas se arrastra se arrastra antes de volar y cuando se arrastra goza y cuando vuela y cuando cae nascado plata en su sonrisa y se arrastra por el dolor y goza de la vida y vuela y se deshace de besos y de luces sexo y amor le digo de la vida viniendo poema libertad guerra contra el hambre dulzura del decir quiero vivir en el deseo y digo muerte y aunque no lo dijera por el tan humillecido igual el de morir por eso que la palabra nos condena cuando hablamos al goce y al deseo sin libertad prisionero de la palabra con la alegría de haber sido un hombre con el alma ya lanzada al viento sin dejar rastros mi cuerpo morirá bravo aplausos 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 del con la alegría con la alegría ¡Gracias! 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 Quiero decir una combinación imposible de aquí pero Santo Domingo Silvestre. Fue desde el comienzo un incalculable error. No te permites y explote también con tranquilidad. Y volando en pedazos soy el que abranda el universo. El que le quita los líderes al ser. Y volando aire y luz a sus poderos encuentros. Música Mi padre es una carne abierta al sol. Mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste y confortable. Máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol. Mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste y confortable. Máquina de occidente. Y ahora vamos a cantar una canción sobre un tema que seguro que todos nos hemos preguntado alguna vez. Máquina de occidente. Y venasa nos da la respuesta. ¿Dónde estará el amor? Se titula. Bueno, hoy sabemos que el amor está aquí. Está en el Auditorio Municipal de Carana de Esteruelas. En este homenaje al poeta Miguel Óscar Máquina. ¿Dónde estará el amor? ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¿Cuántas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste? Y te busqué por los salones y fui ladrón para buscarte entre las sombras que hubieras sido capaz de matar si alguien me hubiese dicho que en ese gesto te encontrarás Fui solo y fui mucho ser el amor ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados Palmo a palmo Todas las máscaras fueron arrasadas Para buscarte en el centro de la verdad ¡Ay, el amor! ¡Ay, el amor! ¡Dónde estará el amor! ¡Ay, el amor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! En el propio asco de la vida Y después no te busquen más Encontré otras palabras El amor, el amor No te busquen más Encontré otras palabras El amor, el amor No te busquen más Encontré otras palabras Encontré otras palabras Encontré otras palabras Buenas tardes De la maestría y yo En una sociedad justa El trabajo es un don Y este es el verso Donde intentaré Dejaros la enseñanza Más necesaria En una sociedad justa El trabajo es un don Una alegría Un bien humano propiamente Con el cual se puede modificar Lo natural La vida Los enjambres de sueños El sol Con el trabajo El hombre pudo Volar sin alas Navegar por los mares Sin conocer el mar Del árbol estupefacto De sorpresa ante el hombre Pudo el trabajo Arrancar una silla Y de la piedra Las señales que forjan El porvenir del hombre Su casa Sus monumentos Su propia lápida Quiero que siempre Lleguéis a vuestro lado La bubia La garlopa El martillo La hoz Esas frases Que servirán Hasta el final Para limar Las esperanzas De la muerte Y si alguien Nos preguntara ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanta pasión Cuesta en el trabajo? Vosotros Responderéis Con celeridad Para nada Trabajamos Para vivir la vida Trabajamos Para que en el mal mundo Haya señales De que nosotros Estuvimos Creando y trabajando Tal vez en este mundo Que hicimos un trabajo Para vivir Para amar Para congelar La propia mirada De la muerte Hicimos un trabajo Y escribimos un verso Voy a leer Del amor existe Y la libertad El oficio de poeta Envuelto en las brumas Del tedioso vivir Solo la poesía Me acompaña Cuando voy por la vida Ella suele asombrarse De mi soledad Le digo que no importa En su presencia El mundo Se detiene Para mí El oro Brilla Para mí Las mujeres Más altas Bailan Para mí Los pájaros Más nocturnos Velan Mi sueño Envuelto en los poderosos Ruidos de la máquina Solo su voz humana Me acompaña Cuando hacemos el amor Ella me reprocha Amarla como si fuera única Le digo que no importa En su presencia El mundo detenido En mis manos Se abre para mí Lo múltiple Se abre para mí Lo múltiple Añejas pasiones Y amores pelideros Delirios Y mujeres Se abren para mí Diosas enamoradas Y diademas Belleza embrutecida Belleza embrutecida El aire Se abre para mí Los espacios abiertos Donde nuestro gran sol Es una estrella más Envuelto en los sutiles Envuelto en las sutiles Marañas del poder Toda la vida es ella Cuando ella me encuentra En esa encrucijada Donde yo mismo Soy el amante de la muerte Ella baila desnuda para mí Y desnuda Despojada también del amor Dispara sobre mí Para que no muera Un millón de palabras En libertad Le digo que no importa En su presencia lanzarina La muerte deja de brillar Tiembla en los cementerios Se abre en los corazones Profundos de la tierra La vida nace por doquier Y el frenesí Es color Vértigo Duda Danza de la alegría Sin escrúpulos Alegría en plena libertad Muerte De la muerte Aplausos 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 ¡Al micro! ¡Microbocada! Voy a cantar dos canciones. La primera es del libro Poemas Olvidados, que es el último libro publicado de poesía, y la otra es de Carnaval de la Tercera Edad. ¡Aplausos! Se abalazó sobre mí, y caímos abrazados al abismo. Se abalazó sobre mí, y caímos abrazados al abismo. Ella cayendo, tuvo miedo, y yo pensé que estaba enamorada. Y tan enamorada, que se abrazó a mí, y quedamos suspendidos en el aire. El amor había entrado en nuestro corazón. El amor había entrado en nuestro corazón. Esa energía nos bastó para llegar a tierra sin daños aparentes, y ahí fuimos felices. Al tiempo, metimos el des... perdimos el deseo de volar. Y nos plantamos en el jardín. Al tiempo, perdimos el deseo de volar. Y nos plantamos en el jardín. Y nos plantamos en el jardín y algo crecimos. El amor había entrado en nuestro corazón. El amor había entrado en nuestro corazón. Esa energía nos bastó para llegar a tierra sin daños aparentes. Y ahí, ¿qué pasó? Fuimos felices. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco de registro. Y es... La vecina por fin bailó. Duré... Hay que ver cómo se puso mi vecina el otro día Cuando me puse a cantar el rock era maravilla. Mi vecina lloraba, se veía y bailaba. Se tocaban las piernas y hasta el corazón Yo seguía cantando y sin darme cuenta había concredado a todo el vecindario. Ella que se dio cuenta que los vecinos miraban, miraban. Cada vez bailaba más. Cada vez bailaba más. Y se tocaban las mayas. Al ver que ella se movía. Con talla en tu distinción. Cada vez cante más fuerte, más rojito, más amor. Cada vez cante más fuerte, más rojito, más amor. más rojito, más amor. Ella gritaba contenta para que seguir el compás. Ya lo verás, ya lo verás. Todo el mundo bailaba. El irá. El irá. La profesora. La profesora. De ciencias naturales. Se pintaba la danza. Mientras la brava va a vivir. Su marido que estudiaba. Ejiencias comparativas. De ciencias comparativas. Al ver que me gustaba. Se pedía su acampar. Su mujer le consolaba, pidiéndole a los gritos. Es nuestro cantor, nos sufras, ven y besalo también. Es nuestro cantor, nos sufras, ven y besalo también. El marido se abarazó para besarme en la boca y mi vecina furiosa, algo que hombre creó. Si tú besas al cantor, yo besaré a tu mujer. Y te prometo, te juro, que ya nunca volverá. Y después de la canción, el cantor va a desvelar. Y lo hará en mi habitación, aunque nos vaya a brindar. Mi vecina bailadora, loca, música de amor. Nadie podrá ver, que la hace más mejor que yo. Mi vecina bailadora, loca, música de amor. Nadie podrá ver, que la hace más mejor que yo. Quiero decirle, quiero decirle, vecina, que todo ha sido un gran sueño. Yo no canté y no profesora. Y de su silla de ruedas, usted nunca se volvió. Hay que soñar de ver, que la hace más mejor que yo. El libro, la maestría y yo. La poesía no se enamora nunca. Vivir acompañado no es un consejo. Es la única manera de vivir. Y aprovecho el decir para dejar en vuestra inteligencia la enseñanza más bella. La poesía no se enamora nunca. La poesía no se enamora nunca más. Sin embargo, tiene como amantes a todo aquello que aumente su belleza, su valentía, su fuerza, su poder. Hombre, hombre o manera, no le importa. El hombre debe ser ejemplo, novedad y la madera. Además de ser bella y dedicada, debe servir para la cuna. Mujer o ciencia, no le importa. La mujer debe ser ejemplo de libertad y la ciencia. Mujer o ciencia, además de compleja y exacta, debe poder amar el mundo, transformarlo. Niño o maestro, nada, preguntarán. El niño debe ser ejemplo de crecimiento y el maestro, más allá de enseñar a leer y escribir, un día deberá detener su propio crecimiento para que en el mundo un niño se haga hombre. Flor o diadema, todos lo sabrán. La flor ha de ser bella y siempre morirá en la diadema. Además de brillar siempre, aprenderá a morrarse cuando muera la flor. La poesía tiene sus temerios, también sus praderas infinitas, pero el elefante tendrá que aprender a no dejarse doblegar por la muerte y al morir tendrá que estar acompañado. Los caballos podrán volar y amar si quieren, pero hay que ser siempre caballos que saben apreciar la diferencia entre galope, fecha en freno, trope y su rendimiento. Y al detenerse el caballo en un poema, todo el mundo querrá volar y si el poema fue escrito por un hombre, caballo volará. Y al detenerse el caballo en el mundo se detendrá y habrá un verso que nadie escribirá, un doble espacio lleno de caballos al trote, galopando, detenidos, volando, arrebatados. Y para que las enseñanzas no queden en el aire, nuevas reencarnaciones furiosas de la lengua, os digo como final que es un comienzo. Alcanzar mis versos estaría posible para ustedes, pero alcanzar vuestros versos será imposible para mí. Hay un verso que alguno de vosotros será mi epitafio y ese verso quiero hacerle saber es para mí insuperable. Poesía, lo sé, mientras te escribo. Dejo debo, dejo de vivir. Entrego mansamente mis ilusiones, mis pobres pecados proletarios, mis vicios burgueses y aún antes de penetrar tu cuerpo, tapiz enamorado, abandono mi forma de vivir. Miserias, locuras, hondas pasiones, negras, mi manera de ser, batido de mis cosas, abanderado de la nada, transparente de tanta soledad, invisible y abierto, permeable a los misterios de su voz. Intento, intento, rasgos sonoros, sobre la piel del mundo, la piel de la muerte, la piel de todas las cosas, poesía. Sobre tu piel, rasgos sonoros, esquirlas apasionadas, imborrables, astillas de mi nombre. Gracias. Antes de finalizar este homenaje, queremos agradecer al Ayuntamiento de la Barba de Seruelas por tenernos el auditorio para realizar el homenaje y por su apoyo siempre a la poesía y al Grupo Cero. Y también agradecer a Pablo, el técnico de su unido, por su profesionalidad. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos y a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, con Menaza, esta tarde maravillosa de homenaje. Y también decirles que a la salida pueden encontrar unos libros y unos discos, gentileza del poeta, que son regalo para ustedes si quieren tomarlos. Y para despedirnos vamos a cantar la Patria del Poeta con el coro de los Ángeles Negros. Adelante, Ángeles. ¡Viva la poesía! ¡Viva amenaza! ¡Gracias! ¡Viva el grupo Acero! ¡Viva Lidia! ¡Viva la poesía! 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 ¡Viva la poesía He gritado los labios con mi nombre Sobre el rey de la roda del limón Caballo de los lazos, niño de los cielos Corre el rey de la roda del limón Camino de sí y abuso De tu dimensión Y que en este trabajo Sobre el rey de la telepazana Que venían en el tiempo perfecto En la ciudad de México Y el aspecto del sol entre las Y el gran metro junto para el camino libre No veis que se oye que os saluda Desde más allá de las más altas cumbres Hasta hallar los oscuros cielos de Dios Desde la profunda galaxia de lo verde Meteorica, canción de largo iris Soy de un color que ya no tiene blanco De la pequeña pureza invaculada De el manto negro de la muerte desonada Y los ojos sangrantes del rubí Soy del celeste cosmos y del sol La conjunción marítima y alada De la k6 comm y al dar la cumplea Pero ves que su gluón Pan,me laη, mi corazón Lo deborará En lacierra Y los ojos sangrantes del alada En este vestido de la ley, porque ya no seré, que por los espacios infinitos, 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 Y aquí en Alcalá de Henares, el día 1 de junio, en la sala Margarita Sirgú, a las 19 horas. Están todos invitados. Entrada gratuita para celebrar y festejar un homenaje que sea totalmente diferente a este. Con grandes invitados. Sí, también con artistas invitados. Muy grandes. Así que, abrazo en presa. Les esperamos a todos. Muchas gracias.